Por ejemplo, cada lado es un mundo, por ejemplo, en el modelaje son más como las agencias, más que el manager, ¿no? Bueno, como en la parte que me he dedicado de modelos, tengo una agencia que de repente, pues, te quitan el 20% de lo que ganas, de todo lo que ganes, o sea, de todo. Y, por ejemplo, hay cosas que, no sé, un comercial, si te pagan 50 mil pesos, pues ellos se llevan el 20% de eso, pero aparte a ellos les pagan el 20%, el cliente les paga de que, ok, 50 para el actor o modelo, como lo que quieras ver, más 20% para ti, o sea, de ley tú ya te diste 10 mil pesos por ser agencia, pero ellos aparte de tus 50 te quitan de que otros 10, entonces ya se llevaron 10 de allá y 10 de acá. Sin hacer, bueno, haciendo el conecte, ¿no? Sin hacer nada, ajá, pero pues justo si no los tuvieras a ellos, no lo tendrías. Está más complicado tendrías, sí. Es complicado, de repente si hay cosas que yo digo, chequen, cuidado con las agencias, o sea, que sea algo real, ninguna agencia, si es que alguien tiene interés en dedicarse a eso, ninguna agencia te tiene que cobrar por trabajar, porque hay agencias, no voy a decir el nombre, pero hay una muy grande que, se escuden que es una agencia muy grande que sí trabaja y que sí tiene un respaldo, pero para captar gente que en realidad... Ven, entra en este giveaway de 50 mil personas. No, ni siquiera. O de 10 personas, influencers, pero para estar tienes que pagar 5 mil pesos. Sí, digo, eso es otra cosa, eso creo que sí es... Pero es parte de lo mismo, o sea... Sí, pero las agencias, o sea, hay agencias que te dicen, ah, sí, entra, pero tienes que pagar 5 mil pesos para unas fotos. Y para que imprimirte unas cosas, es como, a ver, si voy a trabajar, vas a ganar dinero, entonces hazme las fotos. O sea, ok, vamos viendo, ya tengo mis fotos, aquí es... No, hay unas agencias que te dicen, no, tienes que pagar estas fotos con nuestro fotografeo. Eso, aguas, ahí no es. No tiene mucho sentido. Igual yo creo que usar la lógica... Ajá, no, pero es que te marean y te dicen, no, sí, es que con esto ya vas a empezar... Aguas, o sea, solo aguas. Por la cuestión del manager como actor, sí. Sí está... Digo, sí hay forma de acceder a los castings, de repente hay castineras que hacen sus castings abiertos. Pero la mayoría buscan a los managers y le dicen, oye, tengo esos personajes, mándame a los que te... O sea, que tengan características que puedan estar dentro del proyecto, ¿no? Sí, y entonces el manager te manda a ti, oye, hazme este casting y mándamelo. Ahorita como todo es mucho por video, pues es como, grábalo y mándamelo. Antes era de que fueras a hacer el casting ahí. Y todavía hay un par de que ya en cierto punto del filtro ya te dicen de como, ven para verte en persona. Pero yo sí veo necesario tener un manager. ¿Cómo llegaste con ser tu manager, por ejemplo? Me buscó por... no sé por dónde me conoció. Creo que cuando estaba en el grupo tal vez me vio en Azteca o algo así. Y él conocía a una amiga, a mi amiga que había estado en la academia. Ana, besos. Creo que él la conocía a ella y creo que a través de ella me conoció a mí. Random, te digo, de esas cosas que yo digo... Sí. Gracias, llegó. Y después, curiosamente, digo, me conocía... X, creo que me había seguido en Instagram, no sé. Entonces, después, curiosamente, me tocó trabajar en un videoclip de la hermanita de una amiga. O sea, que fue de que, oye, ¿puedes venir? ¿Puedes venir? Se viene un mañazo, estoy quitándole la cinta. Sí, no, de todos modos le iba a quitar. De que, oye, ¿puedes venir a...? ¿Puedes ayudarme en el videoclip de mi hermanita que va a sacar una canción? Y yo dije, ah, claro. O sea, sí, obvio. O sea, de amigos fue. Tampoco estaba ahí, ni me iban a pagar ni nada. Sí. Resulta que en ese videoclip también le pidió el mismo favor a un amigo de ella, que resulta que es sobrino del que ahora es mi manager. Entonces, nos hicimos amigos y subió una foto conmigo, me taggeó y fue como, ay, Efraín. Y me buscó de que, oye, vi que estuviste con Alessandro en el videoclip y, pues, quisiera ver cómo para trabajar juntos, si te interesa. Y yo de que, súper sí, o sea, aquí me muero por actuar y por tener castings más chidos. Porque es lo que pasa que luego de los castings importantes de las series, de las películas, si no tienes un manager, no te enteras. No te enteras, no hay forma. O sea, no hay forma. Y aún teniendo, de repente, son muy cerrados los castings o buscan a ciertas personas en específico, pero sí, el tener un manager te abre a que tengan castings. Tengas más oportunidades de poder hacer castings. Y también que cuando te quedes en algún proyecto ellos te defiendan, ¿sabes? O sea, luego te quedas en una película y a lo mejor te quieren pagar algo que no es lo justo o no te quieren dar cosas y el manager dice, oye, tienes que darle hotel, tienes que darle comidas, tienes que... Es un manager, al final te cuidan. Es un representante, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo no veo por qué no. O sea, solamente tener cuidado con a quién agarras de manager. Igual que las agencias, nadie te tiene que pedir nada extraño por ser tu manager. Tener mucho cuidado con eso. Pero sí, yo creo que es parte importante del actor y pues buscar a alguien que lo haga chido. Igual, la lógica. Sí, hombre, siempre usa la lógica. Ajá. Está alerta. Creo que es complicado tener una relación con un manager, ¿no? Sí. O sea, sí. Yo no sé si... Es que siempre estás dudando. O sea, como decías ahorita, siempre estás dudando del que pudo haber sido, del por qué no, en la cuestión de actuación. Pero la cuestión de tener un manager, tampoco yo creo que es fácil el aceptar todo siempre. Mira, yo tengo mucha fe en mi manager de ahorita. Es muy raro porque por la pandemia no nos hemos conocido en persona. O sea, hemos hablado por teléfono. O sea, nos ubicamos perfecto de redes y todo, platicamos. Pero no nos hemos conocido en persona y para mí sigue siendo algo ahí raro. Y siempre digo como, hey, a ver cuándo nos conocemos en persona. Porque ahorita él incluso se fue a vivir a Acapulco. O sea, está como así, no como entre la ciudad y Acapulco. Pero igual no convido con mucha gente porque se cuida mucho y respetable. Pero la relación, la relación pues es, en mi caso ha sido muy profesional. De repente sí, como que tendrá la duda de que no, ¿por qué? Por ejemplo, en la última película que acabo de grabar, la más reciente más bien. De repente pasó que me habló alguien de producción y me dijo, oye, no, que ya no vas a estar. Y yo, ¿cómo? Yo, según yo sí, según yo solo se cambiaron las fechas. Y no, que algo que, por lo que estaba pidiendo tu manager y así, yo como que no entiendo. Entonces le hablé a mi manager y le digo, oye, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que no me han hablado. Más bien ahí lo que hubo fue una cosa rara de comunicación. Como que ya no tuvieron tanto presupuesto de la película. Entonces, estaban ya pensando en buscar a alguien más. Porque tuvieron un problema con una actriz, con el manager de una actriz. Entonces les dio miedo ya a trabajar con los managers. Y ya andaban buscando a alguien más que hiciera mi papel. Y yo de que, ok. Y entonces hablé con mi manager y le digo, oye, ¿qué onda con esto? Pues para revisar. ¿Qué se puede hacer? Ajá. Y le dije, mira, la verdad, yo quiero hacer la película. Aunque a lo mejor si me iban a dar un hotel de cinco estrellas y me dan uno de tres. Pues es lo de menos, ¿no? Ajá. O sea. Si se puede rebajar algo, pues rebajalo. Sí. O sea, digo, igual también tienes que valorar tu trabajo y no regalarlo y así. Pues porque al final es tu chamba y te digo, vives de eso y tienen que valorarlo. Pero yo no me quedé sin experiencia de grabar esa película. Entonces es eso. Es tener una muy buena comunicación. Yo tenía un chorro de ansiedad de decirle eso a mi manager porque como que no lo quieres perder. Sí, claro. Y no quiero que me lo tomes a mal. Y además, él sí está haciendo algo es porque él sabe. O sea, al final, a ver, él tiene años haciendo eso. Y también, pues tiene cierta experiencia o colmillo de decir, aguas, ¿eh? Esto creo que no va por ahí. Ten cuidado. Sí, igual la referencia de tu amiga, pues, te brinda un poco más de confort en ese sentido. No, no, no. Él, o sea, él es una persona que es reconocida como manager. O sea, es alguien chido por ese lado. Pero más bien como que algo sabe, él sabe más cosas que yo. Sí. En cuanto, ¿sabes? En su negocio. Ajá. Su negocio, él es un experto. Y tiene años haciéndolo. Entonces, también por algo él dirá lo que dice y pedirá lo que pide y exigirá lo que exige. Pero, y es algo que platiqué con uno de mis maestros de actuación. Porque en esta ansiedad y todo le dije, oye, maestro, es que tú cómo ves y tú que has trabajado con él también. Y me dice, pues mira, justo como que si te lo dices por algo, checa que las cosas estén bien. Pero, nadie puede decidir por tu carrera. Y al final, si tú quieres hacerlo, así sea que te arriesgues o que sea que te paguen menos, nadie puede decidir por tu carrera. Si tú lo quieres hacer, él no tendría por qué decir que no. Y dije, ok, pues sí es cierto. O sea, al final, tú, tú eres el que va decidiendo y si la riegas y al final es una mala experiencia, pues tú decidiste también, o sea. Sí, ni modo, ¿no? Pero ya nadie te quita la experiencia de haberla hecho. Claro, al final está para guiarte, ¿no? En lo que tú quieras decidir. Sí. No está para decirte qué hacer. Ajá. Un poco sí, sí, como para guiarte. Me dice, oye, porque tuvimos ya una llamada a la ley. Me dice, oye, yo veo esto, veo esto y así, ya está. Le dije, sí, pero la quiero hacer. Y ya, pues, ahí sí. ¿Y cómo crees que te ganaste esa confianza de tu manager? Porque yo creo que también como manager está complicado el encontrar a alguien que combine con tus ideales como persona y como profesionista, ¿no? Pues no sé qué tanto les importa. ¿Meta? No, o sea. Porque imagínate acá alguien complicado. A ver, evidentemente, alguien que te busca, o sea, están apostándote. Porque él bien podría. O sea, no sabes tú. Bien podría no representarme y pues él ni gana ni pierde mucho. O sea, más bien es como que dice, ok, creo que él podría y platicando y así. Creo que la forma en que como que se decidió así representarme y todo fue pues que me quedé en un proyecto. Y que me quedé y de ahí dijo, ah, no, ah, pues sí, va, entonces ya ahora sí te cierro para la agencia y todo. Que al final así es, o sea, de repente podría ser mucho más romántico y imaginarte que es que conectamos, platicamos. Sí. Sí, y sí, yo sí tengo como confianza en él y todo y le consulto, por ejemplo, cuando iba a entrar a esta escuela, le pregunté, oye, ¿qué onda? Porque él me recomendó, me dijo, oye, veo que tienes experiencia pero no tienes tanta experiencia ya profesional aquí. Y yo dije, pues es que voy llegando. Pues en lo que me encuentras, ponte a estudiar, prepárate. Sabes, él es mucho de, el actor se prepara y así. Entonces, eso también me hizo a mí mucho click. Como que dije, oye, es alguien que le interesa que su talento esté representado, esté preparado. Tiene sentido, ¿no? Porque al final es la reputación de su carrera. También. Entonces, justo como que lo consulto de que, oye, ¿cómo ves que quiero entrar a tomar esto? Porque él conoce de repente a los maestros, a las personas, a los lugares. Sabes que aquí en esta escuela no. Sabes que aquí sí, no, él sí. Y es más, yo lo represento a él también. Entonces, él es muy bueno. Entonces, así. Como que creo que se ha hecho un click por ese lado y pues porque él confía en mí, yo confío en él. Y de esa manera. Y al final, pues, con tu trabajo vas demostrando. Yo espero también, o sea, ya hacer más cosas que le refuerzan a él de que, ah, ok, sí, fue una buena idea representar. Entonces, vamos a presentarlo aquí.